Te equivocaste conmigo, no soy lo que tú piensas Yo no soy algo que tomas cada vez que se te antoja No soy tu cerveza, te equivocaste conmigo Me engañaste por un tiempo Y al caerse tu fachada pude ver que no eras nada Solo un deseo, vanidoso sin alma Que solo es bueno en la cama Pero tú nunca llegaste a donde quiero buscar Esa pose de artista con cara de ángel ya no me mata Tus palabras vacías, mirada, nunca de risa me causa Por favor ya no escritas, no vuelvas y llames Ya pasé, no pasa, eres una mentira Maldito pasarte, no mereces mis lágrimas No quiero verte más nunca La cara Te equivocaste conmigo, no te disfraces de santo Te conozco demasiado, solo sé que estás buscando Un buen rato, vanidoso sin alma Que solo es bueno en la cama Pero tú nunca llegaste a donde quiero buscar Esa pose de artista con cara de ángel ya no me mata Tus palabras vacías, mirada, nunca de risa me causa Por favor ya no escritas, no vuelvas y llames Ya pasé, no pasa, eres una mentira Maldito pasarte No mereces mis lágrimas Yo no quiero verte más nunca La cara La cara La cara La cara Que estás oído Súbelo Porque tú veas Vea la mentira Esto se acabó Tu tiempo terminó Ya en todo momento pasó Hace estrellas Ahora me río Vea la mentira Esto se acabó Tu tiempo terminó Tu corazón es de hielo No lo derrite ni el fuego Vea la mentira Esto se acabó Se acabó Tu tiempo terminó No estás vacío Por dentro No tienes sentimiento Ni de amante Ni de amigo No quiero, no quiero No quiero nada contigo No quiero nada contigo Si vuelves a suplicarme y llorarme vuelvo y le digo Ni de amante, ni de amigo Mentiroso, bandiroso, agredido No quiero nada contigo Porque tú Me equivocaste conmigo Tú no eres quien yo buscaba